Bueno, pues es primera noche en Belice. La verdad es que ha sido un día bien chido. Nos ha ido muy bien. De hecho, fuimos gracias a los contactos de Alan a cenar con el alcalde de Orange Walk, o como le dicen aquí, Orange Walk. Y hasta los tequilas y las cervezas nos invitaron. Entonces, la verdad es que nos está yendo muy bien. Bueno, Belice nos recibió hermosamente. Estoy realmente enamorado del país, por lo que hemos visto un día, unas horas. Y es una cultura muy bonita, gente muy linda, que nos ha recibido bien padre. Y pues, tuvimos la oportunidad de conocer a las autoridades del lugar y esperemos que así siga. No, la verdad estoy durmiendo. Tengo pocas horas de sueño, entonces... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo no pude dormir. Solo fue eso. ¿Por qué? Cuenta, cuenta. ¿Qué pasó? No, pues ayer nos hicieron la despedida, que la verdad estuvo bien chida. La cena estuvo muy buena. Pero se supone que íbamos a dormir máximo media noche y terminamos durmiendo, creo que dos y media, tres de la mañana. Entonces, despertarse hoy a las seis de la mañana, pues sí pega, ¿no? Sí estuvo criminal. ¿Y qué tal sientes, Belice? ¿Primeros días? Digo, primeras horas. Primeras horas, pues muy bien. Me agradó bastante que la gente cuando vas pasando te recibe con una sonrisa. o te grita para saludarte. Así te ven y... ¡Hey, gringo! Como te dijeron a ti. Sí, ¿qué pasó? Te dijeron gringo. O si no, te dicen... ¡Hola! ¡Hola! Ya, pues está bien chido. Está muy bueno. Perfecto. ¡Órale, pues! Bueno, pues a nombre de la mochila rodante y de... Somos malos que queremos paz. Con Alan se despide el gringo. ¡Ja, ja, ja!